La CBC, en coordinación con el Ejército Nacional, sembró más de 200 frailejones en un importante pulmón que tiene el Valle del Cauca en el Páramo de Barragán. Junto al director regional de la CBC y autoridades militares se llevó a cabo una siembra masiva de frailejones en el Páramo de Barragán, corregimiento distante a tres horas del casco urbano del municipio de Tuluá. Allá en el corregimiento tenemos un laboratorio, un proyecto que es enriquecimiento de bosques de páramo con plántulas de frailejón. Donde hacemos el proceso de lo que es la recolección de las semillas, la germinación y la producción y oportunamente la siembra de los frailejones en el Páramo de Barragán. Los frailejones es considerado el pulmón del centro del Valle del Cauca. En muchas ocasiones, exacto, lo que es la ganadería, el mismo conflicto, la agricultura, el mismo calor lo está acabando. Pero nosotros estamos haciendo ese proyecto que sea realidad. Hoy en día, pues, estamos en el vivero, contamos con 14 mil plántulas de frailejón para empezar a sembrar. Eso es un proyecto lento, es un proyecto lento porque para la Sembratón dura más o menos de dos a tres años. Con la CBC, que ha sido la entidad que nos ha apoyado con el laboratorio tecnológico que tenemos allá, podemos decir que ha sido la entidad que nos avanzó porque nosotros empezamos con un laboratorio artesanal. Pero gracias a la CBC podemos contar que tenemos un laboratorio con los medios tecnológicos desde la germinación de una semilla, saber que una semilla tiene embrión o no tiene embrión. ¿Qué es el embrión? Como la semilla, saber si sirve para sembrarla o no sirve para sembrarla. El páramo de Barragán es ecosistema en riesgo, pero de gran importancia para la producción de agua potable para el Valle del Cauca. Exacto, si nosotros lo podemos ver por el extremeroscopio, podemos ver un espermatozoide, como usted lo dice ahí. Es una plantica muy pequeñita que se ve ahí y ese es el proceso que nosotros, gracias a la CBC, pues nosotros podemos decir que con este medio tecnológico no tenemos que sufrir tanto como cuando empezamos hace tres años, que teníamos era un vivero artesanal, con carpas, con plástico. Hoy en día podemos decir que es el único país en el mundo, aparte de los seis países que tienen páramos, el único país en el mundo que cuenta con un vivero de frailejones. Actualmente Colombia cuenta con más del 60% de los páramos del mundo, pero son ecosistemas que se encuentran en constante riesgo por factores como la ganadería y la minería.